No importa lo que hagas, jamás, jamás, dejes que las luces se apaguen. Te lo pido, por favor. Sea un niño bueno, Sonic. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, Freddy? ¿Qué está pasando? Ay no, ay no, ay no. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Te lo dije. Te lo dije, Sonic. ¿Estás rompiendo las reglas, niño malo? Voy por ti. No, 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 no. Tengo que encontrar las luces, tengo que encontrar las luces antes de que... ¡Ojo, ojo, esta cosa! ¡Ojo, esta cosa! ¡Ojo, esta cosa! ¡Ojo, esta cosa, ojo, esta cosa! ¿Puedo lerte? ¿Puedo lerte? Sé que me estás espiando, Sonic. ¡Roxán! 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 ¡Wow! 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 ¡Roxán es muy poderosa! ¡Roxán es muy poderosa! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Tengo que escapar de aquí, amigos! ¡Roxán me va a destruir! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Y quién es usted? ¿Qué está? ¿Qué está pasando? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué es este lugar? Explíqueme, por favor, explíqueme, por favor. Hola, Sonic. Mi nombre es Freddy Fazbear y estás atrapado en un centro comercial de nuestro universo. Sé que este no es tu universo, pero bueno, amigo. Estás aquí atrapado con nosotros, pero no te preocupes, que yo te voy a ayudar, ¿eh? Yo te voy a ayudar a escapar de aquí. Sí, pero aún no me explico cómo he llegado aquí, pero ¿cómo rayos vamos a escapar? Y no sé, ¿qué es este lugar? ¿Eres un robot? ¿Un robot como Metal Sonic? Sí, algo así, algo así. No sé quién es Metal Sonic, pero soy un robot con inteligencia artificial bastante avanzada. Y bueno, en este lugar damos espectáculos, amigo, para entretener a la gente. Somos como bandas de rock y, pues, ha habido algo, algo está pasando, algo muy extraño está pasando en este lugar. Los robots se están corrompiendo, yo me he colapsado y algo raro está pasando, pero no te preocupes, que te vamos a ayudar a escapar de este lugar, ¿ok? Te vamos a ayudar a escapar de este lugar, Sonic. Yo voy a ayudarte. Está bien, señor, pero, señor Freddy, ¿cómo vamos a escapar de aquí? ¿No parece que haya ninguna manera de escapar? Ah, bueno, pues, no sé, busca una manera de escapar de aquí, ¿ok? Yo lo que necesito que hagas es encontrar una tarjeta de seguridad nivel 1 para que me puedas ayudar a escapar de aquí y yo pueda ayudarte a escapar de aquí. Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscar la manera de salir para luego poder sacarme de aquí. Ok, ok, eso es muy extraño, señor Freddy, pero bueno, está bien, voy a confiar en usted, ¿ok? Voy a confiar en usted, señor Freddy, y voy a llevarlo, voy a sacarlo de aquí, voy a tratar de buscar una manera de salir. Entonces, tengo que rescatar a mis amigos también, tengo que rescatar a mis amigos también. Están de alguna manera atrapados aquí, señor Freddy. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Yo no tengo... Señor Freddy, ¿por qué no tengo mi velocidad? No tengo mi velocidad en este mundo, eso va a ser una complicación. No lo sé, amigo, no lo sé, pero tienes que ir a buscar, tienes que ir a buscar esa tarjeta, si no, nunca vamos a poder salir de aquí. Bien, voy a buscar una manera de salir, ¿ok? Voy a buscar una manera de salir, señor Freddy. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no puedo, no puedo abrir esto, no puedo abrir esto, señor Freddy. Me está pidiendo la tarjeta nivel 1. Así es, yo lo sé. Tienes que buscarla, no hay otra manera de salir de aquí más que utilizando la tarjeta de nivel 1. Oh, eso, 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 amigos, eso de allá arriba parece una ventila, parece una ventila. Entonces vamos a tener que pasar por ahí, supongo, porque es la única manera de poder escapar de aquí. Parece la única salida, parece la única salida, así que vamos a subirnos. Ok, vamos a hacer un poquito de parkour. Vamos a abrir aquí. Ajá. Ah, ah, excelente, muy bien, ok, muy bien. Ahora, por la ventila, por la ventila, por la ventila, guapa. Ahí está, muy bien, por la ventila, por la ventila, tenemos que escapar, tenemos que escapar. Qué ventila tan ajustada, ¿eh? Qué ventila tan ajustada, no puedo ni verme a mí mismo. Qué ventila tan ajustada. ¿Y esto? Oh, es Rock, es Roxanne, Roxy, Roxanne. Wow, Roxanne, es que el señor Freddy me había dicho algo sobre Roxanne. Sé que me había dicho un poco de información sobre eso. Soy la mejor. Wow. Soy la mejor. Todos los fans me adoran. Tú también quieres un autógrafo, te puedo ver, te puedo leer. Soy la mejor. Mejor, mejor vámonos de aquí, vámonos de aquí antes de que esto se ponga raro, ¿ok? Eh, ok, otro paso más, eh, otro pasillo más de la ventila. Vamos a ver, tenemos que encontrar la manera, amigos, tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. Oh, ¿qué es eso? Se escucha un, un solo de guitarra muy épico. Oh, alguien está usando una, una guitarra bastante, bastante, bastante genial. ¿Qué pasa? Oh, es chica. Es chica, amigos. Será mejor que no nos acerquemos a chica, amigos, porque, uy, es un robot corrupto. Algo raro muy, algo, algo muy raro está pasando aquí, eh. Algo muy, muy raro está pasando aquí. Mejor concentrémonos en encontrar una salida. Encontrar, oh, una rendija. Uh, chan, chan, chan. Hemos salido. Au, 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 au. Somos Sonic y podemos correr a toda velocidad. Bueno, no, ya no. No tengo mi super velocidad. Pero creo que, eh, podré recuperarla en algún momento. No lo sé. Pero bueno. Hola, chica, ¿cómo estás? Oh, oh, au, au, au. Au, 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 eso dolió. Eso sí que dolió, eh. Eso sí que dolió. No sabía que era tan poderosa. Vamos a necesitar equiparnos con armaduras para poder acabar con esto. Sí, poder rescatar a nuestros amigos. Esto sí que está muy, pero muy, muy complicado, eh. ¿Qué es esto? Yo necesito algo de comer, eh. Necesito que haya algo de comida ahí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Muy bien, creo que es hora de abrir este cofre. Ah, excelente. Hay un poco de comida aquí. Aquí tenemos poción de velocidad, amigos. Swiftness nos va a dar más potencia. Qué bien. Y también he encontrado la tarjeta de seguridad, uno. Ok, ya me estoy recuperando. Muy bien. Espero que por ahí haya alguna bebida, eh, alguna bebida de, para, para, para mi salud. Eh, bueno, entonces voy a tratar de liberarlo ahora mismo. Y después veré cómo llegar al Pizzaplex. Eh, espero que pueda utilizarlo aquí. Vamos a ver. Señor Freddy, ya le he conseguido. Ya he conseguido el pase y ya podemos sacarlo de aquí. Muy bien, Sonic. Muy bien. Muchas gracias por ayudarme. Ahora, yo voy a estar vigilando desde lejos, ¿ok? Lo siguiente que tenemos que hacer es tratar de llegar a la salida. Pero puede ser bastante complicado, ya que puede haber algún error de... Oh, no. Oh, no. ¿Escuchan eso? Atención. Hemos llegado a un estado de emergencia del centro comercial. Se ha reportado un error en los rufos. Así que estamos a punto de cerrar para modernar el lado de nuestro mantenimiento. Oh, no. Eso es malo, Sonic. Eso es bastante malo. ¿Qué? ¿Van a cerrar? No. No puede ser. Están cerrando para siempre. Voy a tener que esperar hasta las 5 de la mañana para poder salir de aquí junto con mis amigos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, señor Freddy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, aparentemente se nos han terminado las opciones o al menos la opción de salir de aquí solamente por la salida o por la entrada del centro comercial. Así que vamos a tener que ir a la oficina de seguridad. Pero para poder ir a la oficina de seguridad tienes que obtener una tarjeta de nivel 4. Y para poder llegar a eso tendrás que ir al Megaplex a conseguir un upgrade de tu tarjeta de tu pase de seguridad. Para poder llevarlo al pase de seguridad nivel 2. Pero ten mucho cuidado. Podrías toparte a chica en el camino. Así que ve con cuidado, amigo. Muy bien. Muy bien, señor Freddy. Muy bien. Voy a tener que ir hacia allá, ¿ok? En este mismo momento me voy a ir hacia allá. Pero antes, Sonic, voy a darte un reloj para que te puedas comunicar a distancia, ¿ok? Con eso podremos comunicarnos perfectamente. Yo podré acudir a ti cuando sea necesario. Excelente, señor Freddy. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, tal vez necesite un mapa. Así es, señor Sonic. Vas a necesitar un mapa y vas a poder encontrarlo en el Megapix... En la Megapixaplex. Entonces dirígete hacia allá. Y cuando estés allá, me avisas y nos comunicaremos. Muy bien, amigos. Esa es mi siguiente misión. Muy bien. Vamos para allá. Voy a ir para allá, señor Freddy. No lo voy a defraudar. Vamos hacia allá. Vamos a... La salida está por acá, por supuesto que sí. Ajá. Ya te he garantizado el acceso. Pero... Pero... Pero, señor Freddy, no puedo entrar con este pase. Necesito que usted me ayude. Muy bien, señor Freddy. Señor Freddy, gracias por ayudarme a abrir esta escalera. Digo, esta entrada... Digo, gracias por ayudarme a abrir esta entrada. Gracias. Gracias. Gracias, 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 amigo. Digo, muchas gracias. Tú me seguirás, ¿verdad? ¿Me alcanzarás luego? Por supuesto que sí. Te alcanzaré luego. Y tú quédate ahí, ¿eh? Pero, señor Freddy, ¿cómo hago para llegar allá? Eh... Vas a necesitar utilizar el elevador. Ok. Bueno, voy a usar el elevador. Entonces voy a arriesgar mi vida. Voy a arriesgar mi vida completamente. Vamos hacia el elevador. Vamos hacia el elevador. Y tenemos que tener cuidado porque podríamos encontrarnos a chica. Así que hay que tener mucha, mucha precaución, ¿ok? Mucha, mucha, mucha precaución. Y chica es bastante poderosa. Bastante. Entonces voy a tratar de buscar alguna... Voy a tratar de tomarme mi poción. Voy a equiparme mi escudo y me voy a beber estas pociones para poder tener más aceleración. Ajá. Solamente por si acaso nos topamos a chica, vamos a poder correr a toda velocidad. Voy a poder correr a toda velocidad, ¿ok? Entonces vamos a tener cuidado. Voy a tener todo el cuidado del mundo. Y voy a tratar... Voy a buscar el upgrade. Necesitamos encontrar el upgrade, ¿ok? Señor Freddy, eso fue lo que usted me dijo. Así es, tienes que encontrar el upgrade. La actualización de tu tarjeta, pero ten mucho cuidado de no encontrarte a chica. Ahí está chica. Freddy, puedo ver a chica. Freddy, está en el mismo lugar que yo. Chica, no me ha visto. No me ha visto, pero ahí está. Hay que tener mucho cuidado. Me está siguiendo chica, tengo que verme esto. Tengo que verme esto. ¡Ojo! ¿Dónde está chica? Ahí está chica. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Ahí estaba. Hay que tener bastante cuidado con chica. Es súper poderosa y es bastante rápido. Bastante rápida. El único problema es que está justamente hacia donde tenemos que ir. Ese es el único problema. Y si me he quedado, me he quedado. Oh, miren, todavía tenemos una Potion of Sweetness ahí. Y tenemos un arco. Voy a tratar de utilizar el arco. Voy a tratar de tomarme esto. Y vamos a correr a este. La velocidad es súper sonica. La velocidad es sonica. La velocidad sonica. Vamos corriendo, 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 corriendo. Que chica no nos vea. Tal vez por aquí. Creo que Freddy, Freddy, es aquí donde me dijiste que estaba el upgrade. Así es. Ten mucho cuidado. Parece que chica me hizo bastante daño hace rato. Pero sí, ahí es donde está la actualización de tu tarjeta. La cual la vas a necesitar para poder acceder a la siguiente. Eh, ok, ok. Muy bien. Vamos a ir por la siguiente tarjeta. Pero primero quiero esta poción. Eh, el escudo no lo necesitamos. Pero aún así lo voy a agarrar. Ok, cuidadito. Debe de ser uno de estos. Eh, disculpe. ¿Puede actualizarme esta tarjetita, por favor? Necesito que me la actualice. Se la voy a dejar aquí. Y usted me la actualiza, eh. Parece que ya. Parece que ya. Aquí la recojo. Ah, pase de seguridad 2. Ajá, ajá. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Esto es exactamente lo que necesitábamos para sobrevivir. Para ir a la siguiente fase. Eh, que, 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 que sería. Eh, Freddy, ¿cuál es la siguiente fase? Bueno, tu siguiente fase, Sonic. Tu siguiente fase es. Llevar esa tarjeta al daycare. Tienes que llevarla al, al, al daycare. Para que puedas actualizarla, eh, a la, a la siguiente tarjeta de seguridad. Y así puedas restablecer, puedas ir a la, a la sala de seguridad. A la sala de cámaras. Y puedas restablecer toda la energía necesaria para poder reabrir, eh, la salida del, del centro comercial. ¿Está claro lo que tienes que hacer? Eh, sí señor. Está muy, muy, muy claro lo que tengo que hacer. Entonces tengo que ir a daycare. Eh, pues bueno, eso va a ser toda una aventura. Así que vamos para allá. Y hay que tener mucho cuidado porque he perdido de vista, chica. Oh, escuché algo. Escuché algo. Voy a encontrarte, Sonic. No temas, voy a ayudarte. Voy a ayudarte a salir de aquí. No, 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 no confío en usted. No confío en usted, pajarita traviesa. No confío en usted. Mejor voy a irme a daycare, pero quiero tomarme una de estas. ¿Saben qué? No. Pero bueno. Miren. Esto nos puede servir. Esto nos puede servir. Y esto nos puede servir. Vamos a equiparlo. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. No veo nada. Ponemos en primera persona. Oh. Con esto podemos esperar a los animatrónicos. Ahora sí estoy re que te listo para ir a daycare. Vamos a ver. Pero eso suena bastante peligroso, eh. Eso suena bastante, bastante, bastante peligroso. Ok, entonces daycare está en atractions. Vamos para allá. Mucho, mucho cuidado. Podríamos toparnos a alguien que no quisiéramos aquí, eh. Alguien que de verdad no quisiéramos. Puedo leerte. Puedo leerte. Sé que me estás espiando, Sonic. Roxanne. Roxanne. Wow. 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 Roxanne es muy poderosa. Roxanne es muy poderosa. Tengo que escapar de aquí. Tengo que escapar de aquí, amigos. Roxanne me va a destruir. Y no sé si pueda. No sé si pueda con ella. No sé si vaya a resistir. No sé si vaya a resistir, amigos. Roxanne va a destruirme el escudo en cualquier momento. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Foxy. Roxy. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. ¿Qué puedes vencerme tan fácil, cobarde? Sí. Huye. Huye, cobarde. Huye lejos de aquí. Pero te encontraré. Te encontraré. Muy bien, amigos. Estoy bastante lejos. Bastante lejos de Roxanne. No puede alcanzarme ahí. No sabe dónde estoy. Pero necesito encontrar seriamente manzanas doradas. Así que esperemos que en este cofre las haya. Esperemos que corramos esa suerte, ¿ok? Muy bien. Estoy a punto. Estoy a punto de abrir el cofre. Esperemos que haya. De verdad. Esperemos que haya. Es mi única salvación. Vamos a ver. ¡Guau! ¡No puede ser! Manzanas doradas. Freddy. ¿Me estás ayudando con esto? Así es. Secretamente estoy tratando de poner ítems que te ayuden. Cosas que te ayuden en los cofres. Así que toma todo. Toma todo. Y utilízalo para poder llegar a donde debes de llegar. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a entrar a Fastplay. A ver qué nos podemos encontrar ahí. Esperemos que no haya ningún animatrónico superman. Este es un lugar salvado y peligroso ahí, ¿eh? Este parece un lugar de un juego para niños. Así que debería ser bastante fácil, ¿no? Parece una zona de juegos para niños. Creo que esto debería ser pan comido. Solo tenemos que dirigirnos a esa oficina de allá. Y listo. ¿Quién eres tú? Hola, señor Sonic. Mi nombre es Sunrise. Y estás aquí para quedarte para siempre. ¿Cómo que para siempre? Pero yo necesito ir a salir de aquí. No puedo quedarme para siempre, señor. ¿Qué está? ¿Por qué? Ay, Sonic. Si eres un niño bueno, te quedarás aquí y yo te cuidaré para siempre mientras sea de día. Por cierto, no importa lo que hagas, jamás, 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 dejes que las luces se apaguen. Te lo pido, por favor. Sea un niño bueno, Sonic. Y tampoco te acerques al escritorio de allá. Es una zona prohibida. No puedes ir allí. Ok, señor, usted me está asustando bastante. Así que voy a alejarme y voy a ir directo a la zona prohibida. Porque es ahí donde tengo que ir. Entonces, vamos a ir al escritorio. Ok, voy a ir al escritorio. Y voy a recoger la tarjeta que tengo que recoger. Sí, ok. Eso es lo que voy a hacer. Muy bien, abrimos el cofrecito. El cofrecito. Pase de seguridad 3. Freddy, he conseguido el pase de seguridad 3. Muy bien. Sonic, también deberías encontrar un mapa. Es un mapa que necesitas para poder explorar de forma segura. Y que yo pueda seguir ayudándote y accesar a las zonas, a las mismas zonas que tú. Entonces, ok. Voy a tomar el pase de seguridad. Y voy a tomar el mapa. Ok, ok, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, Freddy? ¿Qué está pasando? Se apagaron las luces. Se apagaron las luces. Tienes que restaurar la energía, Sonic. Oh, no. No, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pero, ¿qué quieres? Te lo dije, Sonic. No debías. No debías. ¿Qué hiciste? Se apagaron las luces. No. 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 Ahora, debes sentir más, niño malo. No debías estar despierto. No debías estar despierto. No debías estar despierto. La oscuridad. Estás rompiendo las reglas, niño malo. Voy por ti. ¡No, no, 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 no. Tengo que encontrar las luces. Tengo que encontrar las luces antes de que, antes de que, de que me atrape. Ay, no. Ay, no, amigos. Ay, no. Tengo que encontrar la entrada. No veo nada. No veo absolutamente nada. Estoy ciego. Estoy ciego. Tengo que activarlos. Tengo que activar todos los generadores. Pero no encuentro. No encuentro los edificios. Ok, aquí está. Aquí está uno. Aquí está uno. Tengo que encontrar. Tengo que seguir. Ok, 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 ok. Tenemos un cofre. Tenemos un cofre. Hay que tener mucho cuidado, ok. Vamos a buscar aquí que tenemos una lever. Ok. Tenemos una lever, amigos. Tenemos una lever. Podemos encontrar. Tenemos que encontrar las demás cajas de luz. Los demás generadores de energía. No sé dónde estén. Ok. Aquí tenemos uno. Así es como. Oh, 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 oh. Oh, el de luz también está aquí. Oy, 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 oy. Esto va a ser muy peligroso. Esto va a ser muy peligroso. Ok, tenemos un generador aquí. Encendido. Perfecto. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No sé cuántos haya. Mientras siga viendo tu cara en la cabadera. No, mientras siga escuchando tu voz. Entre las olas, entre las pumas. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! El de luz está aquí y casi me destroza. Rayos, esto sí que me ha... No puede ser. O sea, esto sí que me ha metido un susto. Tenemos otra. Ahí tenemos dos. Llevamos dos. ¿Dónde están los tipos? ¿Dónde está el tipo de luz y el tipo de la luna? Mientras siga viendo tu cara de la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz. ¿Dónde está ese...? Ok. Ok. Necesito ver. Escucho algo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Me destrozó el escudo! Destruyó mi escudo. Destruyó mi escudo. Pero tenía otro. Tenía otro. Rápido, hay que buscar otro lugar a dónde ir. ¡No! Estoy atorado aquí. Estoy atorado aquí. ¡Oh, no! Esto va a ser bastante peligroso. Esto va a ser muy peligroso. Tengo que salir. Y eso puede que me mate. Pero bueno. Voy a intentarlo. Ok. Cuidadito, ¿eh? Cuidad, dinguis. Cuidad, dinguis. Cuidad, dinguis. Cuidad, dinguis. Cuidad, dinguis. Cuidado. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Esta cosa! 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 No tiene knockback. Me va a matar. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ah! 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 Amigos. Amigos, amigos, amigos. No puedo seguir enfrentándolo. Tengo que ir afuera. Y tengo que tratar de encontrar. Tengo que tratar de encontrar. Y esos dos que quedan, ¿ok? Hay uno que está por una resbaladera. Y el otro, el otro está en el patio. En el patio de juegos. Entonces, hay que buscar la resbaladilla. Creo que la resbaladilla debería estar por aquí. No puedo seguir enfrentándolo. Es demasiado peligroso. Es demasiado poderoso. Los animatrónicos aquí no son normales. No son nada normales. Ok. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí debería estar uno. Por aquí debería estar uno. Deberíamos estar a salvo. Ok. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Hay que buscar la palanca. Ya la tenemos, la palanca. Hay que colocarla. Cuidadito. Ahí está. Solamente nos falta uno. ¿Dónde podrá estar? ¿Dónde podrá estar? Que ya me estoy desesperando. Ya me estoy desesperando. Que no puedo encontrar. Estoy empezando a alterarme. Estoy empezando a alterarme. Necesito encontrar el último motor. El último motor de energía. ¿Por dónde podría estar? El motor de... ¡Oh! ¡Oh! Aquí está, amigos. ¡Oh! ¡Oh! Deberían estarse activando todas las luces ahora. ¡Wow! ¡Wow! Amigos. Las luces han vuelto. Creo que ya podemos volver a salvo. Creo que ya podemos volver a salvo afuera. No pasará nada. No nos va a herir. Deberíamos de poder volver a salvo. Fuera. Tengo que salir de aquí. ¡Ah! Por fin. Está calmado, amigos. Está calmado. Creo que ya puedo... Ya puedo... Ya puedo entrar por fin. Con la nueva tarjeta. Pero... Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado de ser así. Por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Díganme en los comentarios si quieren ver el siguiente episodio. Nos vemos. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!